Nuestro sistema penitenciario es exactamente igual que el sistema de los gulá, como en la época de la Unión Soviética. Las jerarquías de la prisión, las castas de los presos como animales, la ausencia de derechos humanos. Es también muy normal que la policía fabrique casos criminales contra la gente a la que no le gusta el gobierno. No es extrañar que la vida de Vladimir esté en peligro, que tuviera que salir huyendo de Rusia, cuando se negó a tomar parte en un plan corrupto que ocurrió un militar próximo a Putin.